Listo, listo preparado Listo, listo preparado ¡Vamos a salir a los ganados! ¡Vamos a salir a los ganados! ¡Vamos a salir a los ganados! ¡Vamos a ir preparando para los ganados! ¡Vamos a ir preparando para los ganados! ¡Está sangrando! ¡Amigos! ¡Esto se le hace un reconocimiento! ¡Un aplauso! ¡Este jinete a pesar de estar sangrando, terminó su pelea! Ahí con esta mascarita sangrada. Ahí tenemos un jinete valiente. Y bien dice el dicho, no hay guerra que se gane sin sangre. Ahí es hasta donde se le cae sangrando. Y a pesar de los pesares, aguantó todo el camino. Hasta que le enlazaron el toro, terminando su monta. Aunque lógicamente usted ya lo vio a grapa. Y luego le pasó a los palacinchos. Por eso, ahí se lo dejamos para el comentario y a su criterio. ¡Esto es lo que se vive con el Caribeo! ¡Con los toros de rancho en la misión del Señor de Guadalajara! ¡Y los jinetes Ava de Hierro! ¡Verdad! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!